El día de chistón son un sueño Eres un poema, tu poeta nunca escribió Tiene delir a todos tus almas para la realidad A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor Eres un poema, tu poema en una Y en las noches de luna eléctrica se enamoró Tiene delir a todos tus almas para la realidad A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor ¡Facó, salve, salve! Él es como un Dios Él es como una Virgen Los goces se enseñaron a aplicar Lleguen de vida a vosotros Lleguen sus almas para dar alegría A esa triste canción de amor A esa triste canción de amor Lleguen sus almas para dar alegría Lleguen sus almas para dar alegría A esa triste canción de amor